Y vamos de nuevo El cabal y su violincito de Dináltico Echale yo fra Que suene ese violín que suene Si violincito que suene bonito Que suene ese violín que suene Si violincito que suene bonito Tócale papá más fuerte Para que se mueva mi amorcito Tócale papá más fuerte Para que se mueva mi amorcito Que suene ese violín que suene Si violincito que suene bonito Que suene ese violín que suene Si violincito que suene bonito Tócale papá más fuerte Para que se mueva mi amorcito Tócale papá más fuerte Para que se mueva mi amorcito Y vamos agarrando Bajada compa Tócale papá Acá va que hace palo Pa' ti, pa' mí Pa' ti, pa' mí Pa' ti, pa' mí Que suene ese violín que suene Si violincito que suene Si violincito que suene bonito Que suene ese violín que suene Si violincito que suene bonito Tócale papá más fuerte Para que se mueva mi amorcito Tócale papá más fuerte Para que se mueva mi amorcito Ahí quedo